Es que viene el instante. Tenemos informe del Ministerio de Salud. Luis Pardo, a la vuelta y volvemos con usted. Once regiones disminuyeron sus casos en los últimos siete días y trece regiones disminuyeron sus casos en los últimos catorce días. Incluso Punta Arenas, Magallanes, que tenía una alta incidencia, ha ido bajando su incidencia por cien mil habitantes. La búsqueda activa de casos a nivel nacional alcanza a un veintiocho por ciento de los casos y tenemos una positividad a nivel nacional de cuatro coma nueve por ciento, que es bajísima, y a nivel de la región metropolitana por primera vez hoy día tenemos una positividad de la PCR de un tres por ciento, lo cual obviamente nos tiene muy muy contentos. El plan Fondeate en Casa funcionó perfectamente, como ya lo dije. Agradezco una vez más al diario La Cuarta por su hermosa portada que dijo hasta el virus se fondió. Sin embargo, ayer vimos realmente escenas totalmente contrarias a lo que significa mantener la distancia física, mantener las normas de sanidad, evitar el contagio. Aquellas personas e incluso colegios profesionales que llamaron a marchar y que no cumplieron finalmente las normas sanitarias que habían prometido, tienen un riesgo que correr, ya que el Código Sanitario dice que debe ser castigado el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicitadas por la autoridad. Ellos mismos publicitaron medidas y no se cumplieron. Creo que además el vandalismo, la destrucción, el incendio de dos iglesias que eran patrimonio nacional, atentan obviamente contra la patria, atentan contra nuestros habitantes, la destrucción de locales comerciales que han hecho perder lugares de trabajo, la molestia de los vecinos de Plaza Italia, que entre paréntesis también en el Código Sanitario está muy claro que se deben respetarse estas normas y no pueden ser molestados los vecinos con ruidos molestos, con gritos, con gases, con incendios. Por lo tanto, desgraciadamente, una actividad que nosotros manifestamos que apoyábamos, si se realizaba en forma tranquila, en forma democrática, manteniendo el distanciamiento físico y las medidas sanitarias, se transformó en una actividad vandálica, obviamente que no lo podemos tolerar. Y más aún, si en 14 días más nosotros tenemos un brote de coronavirus en Santiago, los que llamaron a manifestarse y no se preocuparon de la salud serán los responsables de ese brote, así como a nosotros nos hacen responsables a veces de lo que ocurre, ellos serán los responsables del brote. Los alcaldes que salieron corriendo de la manifestación serán responsables de ese brote si es que llega a ocurrir de aquí a 14 días más. El cáncer de mama, desgraciadamente, es la neoplasia más frecuente que afecta a la población femenina chilena y constituye además la primera causa de muerte en mujeres por causa oncológica. En Chile, las estimaciones del globo CAN para nuestro país para el año 2018 fueron 5.393 casos nuevos y, desgraciadamente, 1.688 decesos asociados a cáncer de mama. Cedo la palabra a la doctora Paula Daza para que se refiera a este tema. Gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Hoy día es el Día Internacional de Cáncer de Mama y es por eso que estamos haciendo un llamado a todas las mujeres de 50 a 69 años que hagan un paralel y se preocupen de ellas. Y se preocupan de ellas porque hoy día es muy importante recuperar ese tiempo perdido durante los meses de pandemia que no han acudido a los centros asistenciales a hacerse su mamografía. Todas las mujeres de 50 a 69 años tienen derecho a un examen de mama, a una mamografía gratuita en los centros de atención de salud. Hoy día tenemos en atención primaria 19 mamógrafos que las están esperando para que acuden a hacerse la mamografía, que es un examen preventivo, que es fundamental en las mujeres porque sabemos que el cáncer de mama es uno de los cánceres más graves que tenemos las mujeres y de la primera causa de muerte en ellas. Y es por eso también que hago un llamado a los hombres, a los hombres para que incentiven a las mujeres a hacerse este examen. Hoy día sabemos que las mujeres se han dedicado principalmente en este período a las tareas domésticas, a cuidar a sus hijos, también a cuidar a los adultos mayores. Y por eso le decimos que hagan un pareré. Paren hoy día y preocúpense de ustedes. Háganse la mamografía. Acuden a las centros asistenciales, a la atención primaria, a hacerse este examen que en caso que aquellas mujeres tengan un cáncer puede detectarlo oportunamente. No queremos tardar más. Hemos perdido mucho tiempo en esta pandemia. Por eso, en el Día Internacional del Cáncer de Mama, por favor, todas las mujeres de 50, 69 años, hacerse una mamografía para de esa manera evitar la progresión de este cáncer que sabemos que es tan grave. Gracias, ministro. Muchas gracias, doctora Daza. Saludamos a la ministra de la Mujer, a la ministra Mónica Salaket, que estaba invitada para estar presente aquí y por motivos ajenos a su voluntad no pudo estar presente. El goal estándar para la detección del cáncer de mama es la mamografía, examen que ha permitido mejorar el pronóstico de la enfermedad mediante el diagnóstico precoz y las intervenciones oportunas. Una revisión bibliográfica afirma que la mamografía en mujeres de 50 a 70 años de edad puede detectar el cáncer de mama en forma precoz. Saludamos por lo mismo a la comuna de Renca, que hoy día inaugura un mamógrafo especialmente dedicado justamente a la detección del cáncer de mama en su comunidad. Muchas gracias por este contacto. Estamos en el Cefam Renca. Me acompañan concejalas, vecinas y equipos de salud de nuestra comuna porque hoy día tenemos un hito muy importante para nuestra comunidad. Se inaugura la primera sala de toma de mamografías comunal. Este es un proyecto que surge a partir de una votación de presupuestos participativos donde miles de vecinas y vecinos de Renca nos dijeron que querían que con los recursos de la municipalidad nosotros implementáramos esta sala. Muchas gracias a la comuna de Renca por su trabajo. Pasamos ahora a dar cuenta de las cifras del día a cargo del subsecretario Arturo Zúñiga. Muy buenas tardes. Bueno, primero también sumarme a este llamado que hace usted, ministro, también la solicitaria Paula Daza, acerca de acercarse a los establecimientos, ya sea a los consultorios, a los hospitales, para poder realizarse este examen, esta mamografía. Para que tengamos una idea de la magnitud del problema que tenemos hoy día en cuanto a mujeres que no se han ido a realizar el examen, es que en días, situaciones normales, en años normales, nosotros podemos diagnosticar hasta 38 cáncer de mama diariamente. Hoy día lo estamos haciendo solamente con 18 mujeres. Por lo tanto, hay 20 de ellas que no están realizándose la mamografía y por lo tanto no estamos viendo ese diagnóstico y tampoco obviamente estamos realizando un tratamiento oportuno. En cuanto a la situación de coronavirus, durante las últimas 24 horas se reportaron 1.545 casos positivos de COVID-19, de los cuales 1.034 son de casos sintomáticos. Con esto, la cifra total de casos positivos asciende a 493.305, de los cuales 465.021 casos ya se encuentran recuperados. En cuanto a personas que han fallecido, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas se registra 41 personas, totalizando 13.676 casos en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy se encuentran 769 personas, de las cuales 95 se encuentran en estado crítico. Con esto, la cifra total de ventiladores mecánicos disponibles para poder atender según el cuidado que necesita cada una de las personas en cualquier lugar del país es de 355 ventiladores mecánicos. La red de laboratorios DPCR informó durante las últimas 24 horas 34.671 exámenes, totalizando a la fecha 3.929.612. Finalmente, en cuanto a las residencias sanitarias, disponemos de 152 recintos de hospedaje con 10.753 cupos que están disponibles para poder realizar una cuarentena de forma efectiva a todos quienes no la pueden realizar en su hogar, ya sea por tamaño o porque viven con enfermos crónicos o adultos mayores. Y para esto, para poder acceder totalmente gratuito, deben llamar al 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy, ministro. Muchas gracias. Así es el informe del día de hoy de las autoridades de salud que nos hablan de 41 fallecidos producto del COVID-19 y 1.545 nuevos casos. El total de fallecidos en nuestro país 13.676 personas. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.